hola chicos como están yo soy amete máximo y bueno hay un juego que pienso que os va a encantar lo vais a disfrutar se llama maite su y bueno la signos y dice se ambienta en kinomoto una versión ficticia de japón desde mucho tiempo los viajes en tren fueron la forma de transporte más importante la locomotora está emparejada con un módulo de control humanoide cuando un hijo yo daba al operador de tren no lo tengo que contar a que es una novela visual muy buena que yo pienso que os va a encantar tiene una buena historia bien es de duración de 60 horas dura del igual que os va a mandar un montón de tiempo yo pienso que os va a gustar al igual que ella disfrutarla y me decís yo ha gustado y bueno y terminó el vídeo y hasta otra adiós y